Traigo mil estilos directos hacia tu boca Quítate esa ropa y olvida la vida loca No te hagas el loco porque tu mente choca Una persona abierta siempre aceptará su derrota Aunque gane o pierda, te dejo roto, recuerda La vida es una soga, aflójame la cuerda Si tu a mi me jodes deja que yo te muerda No creo que con este estilo mi flow aquí se pierda Dejo tu nivel a la altura de una piedra Realmente tu vida me parece una mierda Deja de fumar y recoge ya la siembra Ponte a trabajar duro antes de que me encienda Miro hacia abajo y seguís temblando Miran para arriba pero sigo rimando Me lo estoy currando, así estoy fluyendo Mucho hablar de la calle pero acaban huyendo Sigo mi vida aquí no se juega si todos te la pegan Falsas esperanzas y dicen ser tus colegas A mi no me engañan, todo lo malo se pega Sacan los billetes y no se te despegan Si quieren hacer hardcore y no saben como hacerlo Ven hijo de puta, intenta de aprenderlo Así te lo suelto, lo cuento como lo siento Yo soy un MC, tú solo llegas a ser un intento Nadie se fija en la reacción del corazón Aun teniendo razón en lo que dice y lo que de él se espera Todos hablan desde el dolor pero al final resulta que nadie es como dijo que él siempre era Tu familia es la que te da el calor y amor Ahí están para devolverse los polecojones ¿A qué esperas? Mejor no te hagas de rogar, admite tus errores A ver si ya de una puta vez te sinceras Rabia acumulada para todos esos haters Antes de ser rapero me movía con skaters Follamos en los parkings, la grabamos en los parques Crearemos esta mierda de la cuna hasta que te artes Vamos parte a parte, ayudando a quien comparte Todos se hacen amigos y terminan por robarte A mi eso no me va, dais demasiado el cante Para llevar esas joyas solo falta ser importantes Zorras de mierda, quieren mi talante No me enseñes tu tanga, la dignidad va por delante No voy de sargento, las flexiones soy constante Y al pillar el micro os convierto en ignorantes No me ignores chico, que rápido te cierro el pico Para ti soy muy explícito, pero tengo el mérito No admito ni en la cara ni en la oreja gritos Se acabó el minuto y tu estilo debilito, puto No, 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 no No, no, no No, no, no